¡Perfecto! Ya tengo todo mi baño listo y preparadísimo Acabo de llenar la tina y con esto me voy a bañar esta noche chicos Va a ser un día increíble Ya construí mi baño, era el único que no tenía baño Así que si les gusta dejen todo el mundo un like Y escriban de uno al diez que tanto les gusta Acá abajo en los comentarios, yo le doy un diez Lo hice perfecto Y ahora que llevo tres días haciendo esto Ya puedo llamar a Catanuncia para pasar un rato con ella Ahí está, vamos a ver 333-55-229988-7676-723-456-889 ¡Listo! Ahí está, llamando Ay, qué número mal largo tiene Catanuncia ¿Hola? Catanuncia, ya arreglé mi baño Estoy totalmente preparado para lo que tú quieras Ay, Juancho, pues es que no estoy, no puedo ¿Cómo que no puedes? Me dijiste que cuando terminara mi baño iba ahí contigo Y íbamos a pasar tiempo Juntos ¿En serio? Pues más si quiere, ven acá y lo mira a los... Cata, Cata No puedo, Juancho, no hablo, ¿sí? ¿Qué? Apúrate, Cata Te voy, te voy Te estoy viendo desde aquí, Cata ¿Quién te está hablando? ¿What? Nadie, Juancho Simplemente que tengo que salir Ya sabes, cosas de chicas Adiós Chicas, pero si... Esa no era la voz de una chica, chicos Esa, esa se me hizo que fue la voz de un hombre Pero, ¿ustedes qué le pareció? ¿Fue la voz de un chico o de una...? Yo creo que fue de un chico Yo creo que fue de un chico Pero, bueno Ya salió con él No, no pasa nada Me toca pasar el día a mí solito Y... Ay, qué aburrido Me voy a comprar una pizza Me compro una pizza Y ya el tiempo pasará Pero... Me tiene muy pensativo eso Era la voz de un chico o una chica ¡Hola, buenas! ¡Pamis, ¿tienes pizza? ¡Pamis! ¿Dónde está Pamis atendiendo? Qué extraño estar arriba ¿Eh? Pero si Pamis todos los días trabaja en la pizzería Y siempre está acá Ya... Ya no está Pero... Qué extraño A ver, eh... Si la llamo A ver, 5-5-2-2-1-1 El número de Pamis es más cortito Eh... Llamando... Llamando... ¡No contesta Pamis! Pero... ¿Qué está pasando? O sea... Si no contesta Pamis Si no está en la pizzería Quiere decir que con Kata no estaba Entonces, ¿con quién va a salir Kata? Si no es más que un hombre ¡Chicos! Esto es increíble Esto no me lo puedo yo ni creer Esto... Me tiene con ira Voy a decirle a Pamis La voy a sacar de su casa Y que me acompañe con el chisme ¡Pamis! ¡Ven aquí! Tengo que decirte algo Esa Kataruncia me está mintiendo Está con alguien más ¡Pamis! Voy para abajo ¡Pamis! ¿Estás en este cuarto? ¡Uy! Este cuarto está increíble ¡Pamis! ¿Dónde estás? Ay... No lo encuentro Pero... ¿Será que está...? Ya sé En el segundo piso ¡Pamis! Sal de aquí Que todavía tienes que ayudarme Kataruncia está con alguien más Y no sé con quién es Pero... ¿Qué dices? Bueno... No pasa nada ¿Saben qué? Yo voy a ir para acá Yo vení para la casa de Kataruncia Y en la puerta me voy a plantar Hasta que venga A ver... Me voy a hacer aquí Dos mil años más tarde Ya estás de noche Llevo esperando un montón A que lleguen a la casa Yo que lo iba a invitar Con este dinerito Que me ahorré Del... Del baño que hice Y puse la ducha más barata Para que me sobrara dinerito Para ir con ella a pasear Y ahora ni el teléfono Me contesta Y no ha vuelto a su casa Creo que ni siquiera está Pero... Bueno Le voy a dejar un mensaje acá De que estuve Y... Y ya está Adiós Kataruncia ¿Qué? Ay... ¿Ese poquitón bro? ¿Qué? No, no te conviene Es más, mira Te voy a cantar Una hermosa canción Para que... Te sientas un poco Acuéstate Pero acuéstate aquí conmigo ¿Cómo que se acueste con ella? ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? ¿Cómo que una canción? Y como que no me conviene ¿Con quién está hablando? Ah, sí, mira Fíjate Te amo Desde el primer momento En que te vi Ya está cantando La canción definitiva De te amo Ya te imagino La voy a llamar Voy a llamar a Kataruncia A ver qué hace Cuando la llamo ¿Qué dice? Ay, otra vez Me está llamando Ay, no le contestes No le contestes Ya, déjalo ¿Qué es eso? Que no entiende Que no estoy ahora mismo bien ¿Qué? No nos deja solos En ningún momento ¿Cómo que no está bien? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Fíjate cómo irá ¿Viste? Le dio un beso ¿Así lo vas a hacer? Le dio un beso Ahora tú también Tú también ¿Qué? Mira, mira, ya, ya No, 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 no Así la quería ver Así la quería ver Así la quería ver Así te quería ver Kataruncia ¿Qué haces aquí, Juancho? De ella que estaba ocupada ¿Qué estás haciendo con Pamis? Aquí, besuqueándose ¿Qué? ¿Besuqueándose? ¿Qué? Estábamos platicando ¿Cómo íbamos a darle besos? Ella, a la hora y yo a ti ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el hombre? Escucha un hombre ¿Dónde está ese hombre asqueroso? ¿Dónde está? Yo lo estás ocultando Quítate, Pamis Estoy buscando a un hombre ¿Cuál hombre, Juancho? ¿Cuál hombre, Juancho? Y no hay nadie ¿Cuál hombre? Ah, es un hombre disfrazado de Pamis Ahora sí, valiste Toma ¡Ey, déjate por aquí, Pami! Toma este boleto Ven aquí ¡Es Pancho! Kataruncia ¿Cómo hace Pamis? Si Pamis no tiene el higote ¿Por qué está ganando? Párate, ven aquí ¿Por qué te quedaste tan fuerte? Está resfriada ¿No ves que está enferma? Sí, tonto ¿Cómo va a estar resfriada? Si Pamis es inmune ¿No ves que es un zombie? ¿No se puede enfermar? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves que ni siquiera me he depilado el bigote? ¡Qué asco! ¿Y por qué no te lo he hecho? Porque me he sentido mal Y vine a casa de Kata para que me cuidara ella ¡Qué asco! ¿De verdad? O sea, ¿todo este tiempo has estado con esa voz tan asquerosa? Sí Pues así es cuando uno se enferma si uno habla ¿Qué querías? Ay, guacala, qué asquito Miren ¿Saben qué? Yo, la verdad es que todo esto fue una confusión Yo creí que Kata estaba con alguien más y eso de los besos pero algo sí no le voy a perdonar nunca ¿Por qué no me contestaste el teléfono? ¿Por qué era que se te pegue la gripa o qué? Aparte nada más estaba molesto y molesto y ella te dijo es momento de chicas ¿qué no escuchaste o qué? Pero yo que iba a saber con la voz de hombre que tiene Pamis yo creí que me estabas engañando Bueno... ¿Y tú me ves capa de eso? No, no te veo capa pero es culpa de Pamis Cata ¿Qué culpa tiene? Está resfriada Tiene a la Carmela ¿Sabes lo que debes de hacer con Juancho? No, no, espera Juancho ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Me está fe Juancho ¿Cómo se nos fue Cata? Se re raro se arrancó el corre que alguien abajo se perdió Juancho Juancho pero que nada más te quiero dar un besito para que se te pegue la gripa ¿Me quieres golpear? Yo lo sé Juancho 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 Es una pistola de moco Ay Pistola de moco Empáralo Empáralo Me está enfermo Pami Tiene una voz horrible Das asco Pami Tú das más asco Me están golpeando como una pistola de moco chicos y estoy enfermo Ay ¿Qué va a hacer? Me estoy golpeando No quiero volverme como un tono Yo estoy hablando como Pami es que asco Amir a Sinzoma ayúdame Amir a Sinzoma ayúdame Chicos ¿Dónde está Pami? Digo ¿Dónde está Juancho? No Me murió Yo no sé donde estoy estoy en una película no veo a nadie Estás en un precipicio Estoy en un no 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 estoy en un precipicio ya me voy para mi casa pasamos por el frente de la casa te voy a buscar Dios mío se enfermeron las dos y chicos creo que hasta acá el videito de hoy todo el mundo recuerde de dar un like para más videos épicos y para que Pami se mejore más o menos suscríbase en el canal de ella está acá abajo en la descripción y a ella le ponen Pami por favor mejor hasta esa enfermedad que está contigo siempre en todos los videos le pueden poner ay chicos ahora sí hasta luego limpiame el moco Juancho limpiame el moco a su mamá se le va a limpiar el moco de la cara adiós